Estos medios ya se están moviendo por la Teletón, Diario Colatino, El Mundo, Periódico Más, El Diario de Hoy, El Gráfico, La Prensa Gráfica, Asder y sus 125 estaciones, VTV, Canal 2, Canal 4, Canal 6, cada uno de ellos se está moviendo, muévete tú también, este 1 y 2 de febrero, Teletón 2013, mueve tu corazón. Gracias.